Hola, bienvenidas a mi canal de cocina. Hoy vamos a hacer empanada de jamón york, queso y dátiles. Para ello los ingredientes que vamos a necesitar son masa de hojaldre, que no sea quebrada, queso, yo voy a utilizar mozarella, un huevo, jamón york y dátiles. Ya tenemos aquí la masa descongelada y entonces con la ayuda de un rodillo le untaremos un poco de harina para que no se nos pegue a la masa y a la masa también. Y entonces comenzaremos a estirarla de esta manera hasta que veamos que la masa no esté excesivamente fina pero haya crecido un poco para que así la empanada pueda hacerse. Tenemos que estirarla tanto por los lados como a lo ancho. Ya hemos terminado de estirar la masa y la hemos colocado en una bandeja de horno. El horno, mientras vamos haciéndolo, hay que ponerlo a precalentar con calor por arriba y por abajo a 220 grados y ahí lo dejamos hasta que vayamos a meter la empanada. Entonces, una vez que ya los tenemos así estirados con el jamón york empezamos a ponerlo. Ponemos de esta forma, así. Yo, por ejemplo, lo voy poniendo de dos en dos ronchas. En total nos ocupará todo el espacio, así. Dejando unos bordes por alrededor que son los que nos servirán para después cerrar la empanada y que no nos salga el contenido de la empanada hacia el exterior. Ya hemos acabado de poner todo el jamón york de esta forma y vemos como he dejado todos los bordes para después poder cerrarla. Entonces, ahora pasamos a la colocación del queso. Yo he elegido este queso. Pero si queréis podéis echarle el queso que queráis. Como si he curado, se vi curado, cheddar, el que más os guste. Yo, en este caso, he elegido este queso. Vamos espolvoreándolo bien por toda la superficie en la que encontremos que se encuentra jamón york. Ya hemos colocado el queso y ahora pasaremos a la colocación de los dátiles. Yo, por ejemplo, los compro naturales que vienen en la rama con huesos. También se venden sin huesos, pero yo, por ejemplo, prefiero esto. Y para quitarle el hueso, lo único que hay que hacer es con un cuchillo abrimos un poco el dátil, lo abrimos por la mitad y le sacamos el hueso. Así de fácil. Y entonces, vamos colocándolo ya en la empanada de esta forma. Así. Ya hemos colocado todos los dátiles de esta forma y hemos dejado una parte sin dátiles para las personas que no les gusten los dátiles. Y entonces, ahora vamos a colocar la parte de arriba de la masa de la empanada. Entonces, haremos lo mismo que hicimos anteriormente. Cogemos harina, ponemos bien el rodillo cubierto de harina, igualmente con la masa para que no se nos pegue. Por aquí está un poco más mojada, pues le ponemos un poquito más de harina y así de esta forma no se nos pega. Así. Ya la tenemos amasada y ahora, de esta parte, vamos a cortar unos pequeños trozos que nos van a servir para decorar la empanada. Entonces, vamos cortando un trozo de masa con el que después haremos una especie de tirita y decoraremos la empanada. Así de esta forma. La dejamos ahí para después. Con esta parte hacemos lo mismo, cortamos los bordes. Así. La ponemos con esta. y de aquí también un poco. Una vez cortados los trozos, pasaremos a poner la masa encima de la otra. Entonces, la ponemos de este modo y vamos despegándola poco a poco. Ya hemos cubierto toda la superficie y entonces ahora comenzaremos a cerrarla. Vamos metiendo de esta forma y tenemos que presionar con los dedos para que la masa no se despegue. Doblamos y presionamos. Doblamos y presionamos. Ya lo hemos cerrado totalmente. Aquí vemos como ha acabado. Y ahora vamos a realizar la decoración con el trozo de mazo que guardamos anteriormente. Con ayuda del rulillo las tiramos bien y como queremos hacer uno que sea bastante largo así mejor para que no quede redondo. Ahora vamos tenemos que coger el largo de la masa de lo que nos ocupa la empanada. así y cuando ya tenemos una que esté suficientemente grande tiene que estar fina para que no nos quede muy gorda. Así por aquí un poco más y ya ponemos un pico aquí vamos aplastando y la continuamos con otro trozo de mazo de esta forma ponemos con el trozo que se nos ha partido y cortamos aquí y la apretamos bien. Ya hemos terminado la decoración y ahora con un huevo cogemos un bol partimos un huevo añadimos un poco de sal y lo batimos. Una vez batido con la ayuda de un pincel de cocina extendemos sobre todas las superficies de la empanada el huevo ya hemos terminado de ponerle el huevo y ya puede ir al horno lo ponemos con aire arriba y abajo y lo bajaremos a 180 grados lo ponemos se me había olvidado comentaros antes que antes de meter la empanada en el horno hay que hacerle unos cuantos pinchazos a la empanada para que así cuando ya esté en el horno no se hinche y sube. andrán corrido 25 minutos y la empanada ya está hecha apagamos el horno y con ayuda de un guante la sacamos vemos como ha quedado y ahora la dejaremos enfriar un poco porque está muy caliente y ya podremos cortarla y servirla ya está enfriada la empanada y ya la podemos cortar vemos aquí como está en una ración individual pues espero que os guste si hacéis mi receta que os suscribáis a mi canal y que comentéis lo que os parezca en mi vídeo muchas gracias un bien un bien chico chico